Alcalde, gracias por recibir a las cámaras de este diario. Encantado de estar con vosotros. ¿Cansado en esta campaña? ¿Cómo va? Ilusionado. Tiene los ojos un poco cansados, ¿no? Un poco de ojeras, incluso no. Es que el debate ayer al final llega hasta de la tensión de la preparación. No dormí del todo bien, porque la adrenalina es difícil descargarla. Normal. Pero en plena forma, lo puedo garantizar. Bueno, ¿pedimos algo, le parece o no? A mí me parece tomar algo, ya que estamos aquí en un bar en pleno Madrid. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Gracias, Álvaro. ¿Cómo estamos? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué quiere, alcalde? Una agüita con gas. Muy bien. Yo una caña, ¿no, alcalde? Bueno, pues venga. Yo una caña, yo sí. Yo una cañita y el alcalde una agua con gas. Bueno, ¿dónde, alcalde? Cuénteme. El debate ayer fue bronco. Sin lugar a dudas, enseguida hablaremos de ello. Pero, ¿qué se vota este domingo? Porque da la sensación, ¿no?, de que echar a Sánchez de la Moncloa es uno de los objetivos de casi todos los partidos, sobre todo el Partido Popular, y que se habla poco de los intereses de los madrileños. ¿Qué es esta? ¿En qué clave se vota el domingo? Bueno, la primera clave en la que se vota el domingo es quién va a gobernar la Ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid los próximos cuatro años. Y, por tanto, que las dos únicas opciones, un Partido Popular fuerte que pueda gobernar y que dé garantía de estabilidad, o lo vimos ayer en el debate. Un Soto Mayor de la Vida, Rita Maestre y Reyes Maroto. Son las dos únicas alternativas. Y no yo estoy apelando al voto útil porque somos la única alternativa, estoy apelando a que vivimos el mejor momento de Madrid que nunca hemos conocido y que lo que hay que hacer es consolidarlo. Y solo lo podemos consolidar desde la vocación mayoritaria que debemos tener en el Partido Popular y contar con todos los madrileños. Segundo, Madrid es la capital de la nación y lo que pasa en Madrid resuena en toda España. Y, por tanto, no convendría también a mi juicio que desde Madrid diéramos un mensaje claro de cara a las elecciones generales que son dentro de seis meses. Vivimos un proceso de degradación institucional y democrática sin precedentes. Y, por tanto, yo creo que los madrileños, conscientes de la responsabilidad que es ser capital de España, queremos también transmitir un mensaje de esperanza y confianza al conjunto de la nación. Es decir, de lo que ocurra en Madrid capital, ¿usted cree que va a tener influencia en las elecciones de noviembre y diciembre en las generales? Sin duda. Yo creo que si en Madrid somos capaces de transmitir un mensaje de ilusión, de esperanza, de que es posible restaurar las bases de convivencia constitucional que nos dimos en 1978, que no nos tenemos que resignar al sanchismo, no solo estaremos eligiendo la mejor forma de gobierno para la ciudad de Madrid, sino también transmitiendo ese mensaje al conjunto de los españoles. El otro día la presidenta Ayuso nos decía que Sánchez ha maltratado a Madrid. ¿Usted también lo piensa? Porque usted dijo que en Madrid hay un alto grado de rechazo hacia el presidente. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque a los maileños no nos gusta el autoritarismo. Y la forma de entender el poder de Pedro Sánchez es autoritaria. Y la forma de entender el poder de Pedro Sánchez es contraria al interés general. Ahora que estamos en el debate de las viviendas, yo digo que la única vivienda que le interesa a Pedro Sánchez es la suya. Al Palacio de la Monclo, al resto de viviendas para los españoles le es indiferente. Si no, nos banalizaría de esa manera. Y en segundo lugar, porque Sánchez siempre vive en función de los enemigos. Y ha elegido de enemigo a Madrid, ha elegido de enemigo a la ciudad de Madrid, a la Comunidad de Madrid. Cualquier problema que tenga España, la culpa es de Madrid. Cualquier cosa que pase en España, la culpa es de Madrid. Llevamos cinco años teniendo que aguantar ese discurso. Y además lo ha demostrado con hechos. No había comités de expertos durante la pandemia. Estado de alarma únicamente para la ciudad de Madrid y para la Comunidad de Madrid. En presupuestos generales del Estado la inversión per cápita es 100 euros inferior en la que tiene un maireño respecto a la que tiene un catalán. El caos de las cercanías. Y discursos, desde luego, que no ayudan a que en España tengamos una convivencia mejor. Y eso desde Madrid tomamos nota y pasamos factura donde hay que hacerlo en las urnas. Y entonces la pregunta que cabe hacerse es ¿por qué? ¿Por qué Pedro Sánchez tiene, digamos, esa inquina con los hechos que usted ha dicho hacia Madrid? ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque somos el modelo que ejerce de contrapeso en términos políticos y de gestión al gobierno de Pedro Sánchez. Porque no hay un modelo de gestión que ejemplifique mejor el fracaso del sanchismo que lo que ha pasado en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Porque él sabe que somos el espejo donde los españoles ven que puede haber un buen gobierno frente a lo que tenemos con Pedro Sánchez. Y por un segundo lugar, Pedro Sánchez solo entiende la política desde la confrontación y, por tanto, desde la necesidad de buscar enemigos constantemente. Y ha elegido como enemigo a Madrid. Y se ha equivocado gravemente. Ha dicho usted que es autoritario. Autoritario suena a otros regímenes que dan incluso repeluz. ¿No le parece que un gobierno democrático, que se podrá estar de acuerdo como no, con él, evidentemente, igual que con el suyo, como es el de Pedro Sánchez, autoritario? Son palabras gruesas, ¿no? No discuto que Pedro Sánchez es presidente del gobierno gracias a los mecanismos democráticos que hay en la Constitución. Y, por tanto, en primer lugar, por una moción de censura. Y, en segundo lugar, por las elecciones 1 de abril y 2 de noviembre de 2019. Cuando digo que es autoritario es porque la fiscalía de quien depende, porque coloniza el CIS con José Félix Tezano, porque el Tribunal Constitucional ha colocado al que fue su ministro de Justicia, porque coarta cualquier independencia que pueda tener cualquier organismo, porque ataca a los empresarios sin pudor, porque los organismos independientes que hay y que resisten, que son, por ejemplo, el Banco de España y la AIREF, son criticados sistemáticamente por el gobierno, porque no tiene la capacidad de relacionarse con el líder de la oposición, porque niega cualquier interlocución al líder de la oposición, porque durante la pandemia cerró inconstitucionalmente el Congreso de los Diputados. Sí, tiene una forma autoritaria de entender el ejercicio de la política. Pero eso no es incompatible con haber sido elegido democráticamente. Antes de bajar, si le parece, la arena de la política municipal, un par de cuestiones más a nivel nacional. ¿Qué se debería hacer con Bilbo? A ver si esto me la aclara, porque la presidenta Ayuso dice que se debería instar a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado a su ilegalización, por otra parte, el PP a nivel nacional, que no, que con evitar que vayan terroristas en las listas electorales de Bilbo, vale. A su juicio, ¿qué se debería hacer? ¿Cuál de las dos posiciones que tiene el PP últimamente está usted más cómodo o se posiciona por él? Bueno, hay una posición que es unívoca, que es un escándalo lo de Bilbo. Es un escándalo que en estos momentos políticamente Bilbo tenga el papel que juega en la estabilidad del gobierno en España y en la dirección de las políticas nacionales. Y por tanto, desde el punto de vista político, nosotros nos repugna que Bildu esté presente en la forma en que esté presente y que se permita la chulería de llevar 44 terroristas. A mí me repugna aún más que Pedro Sánchez pacte con ellos, porque a los de Bildu los conocemos y los de Bildu son lo que son, pero lo indecente de verdad en esto es que Pedro Sánchez pacte con ellos. Y en segundo lugar, desde el punto de vista legal, lo que nosotros planteamos es que desde luego tiene que haber un marco legal que impida de cualquier manera que se puedan presentar terroristas en las listas de Bildu y que en caso de que Bildu incumpla ese mandato legal, habrá que ir con todas las consecuencias. Es decir, ilegalización no, pero que no se presenten terroristas en las listas... Desde luego, no puede volver a pasar que esto suceda. Dijo Rita Maestre que si renueva usted en el Ayuntamiento junto con Vox, atención, lo dijo ayer, van a gobernar los querida Mono a Vinicius. ¿Qué sintió o qué piensa? ¿Por qué dice esto la portavoz de Más Madrid? Pues mira, sin embargo, a continuación dijo que iba a pactar sin ningún problema con Roberto Sotomayor que el día anterior había gritado de forma desaforada en un mitin, gritando que una periodista Ana Rosa Quintana es una corrupta a la que le iba a quitar la medalla del Ayuntamiento de Madrid. Es el doble rasero que tiene siempre la izquierda. Ellos creen que tienen el monopolio de ser buenas personas, que tienen el monopolio de ser los que quieren ayudar a los demás y por tanto se consideran en una suerte de superioridad moral respecto de los demás. ¿Qué es lo que quiso decir Rita Maestre? Sin ninguna duda. Que quiere ser alcaldesa a cualquier costo y a cualquier precio. Y que le da igual el precio que tenga que pagar para ser alcaldesa como le ha dado igual a Pedro Sánchez el precio que ha tenido que pagar para ser presidente del Gobierno. Por lo más allá de las palabras de Rita Maestre, ¿usted cree que España es un país racista? Lo sabe por la polémica de... No, España no es un país racista ni mucho menos. Yo creo que España es un país de acogida. España es un país que fue de emigración, es un país que ahora es de inmigración, donde el proceso de convivencia y de acogida es bueno. Madrid es un gran ejemplo de tolerancia, desde luego. Es una ciudad de acogida y con los brazos abiertos, pero es cierto que hay comportamientos racistas y lo que hay que hacer es no estigmatizar al conjunto de la sociedad española, perseguir a los que tienen comportamientos intolerables con el racismo y con la xenofobia. Porque en ese caso es como estaremos acertando, no confundiendo debates, sino teniendo claro que la sociedad española es una sociedad abierta, es una sociedad tolerante, es una sociedad acogida y especialmente Madrid, pero que haya unos cuantos indeseables no quiere decir que debamos estigmatizar al conjunto de la sociedad. Por tanto, yo apuesto por preservar el carácter abierto de los españoles y de la sociedad española y perseguir sin ninguna duda a aquellos comportamientos intolerantes y racistas que los hay. Eso es cierto. Un par de cuestiones más. ¿Se arrepiente de haber dicho que Bolaños era una ocupa el día del 2 de mayo cuando fue a Sol? Es una descripción bastante gráfica, ¿no? Es que es una descripción bastante gráfica. Quiero decir, yo creo que también en el debate político no pasa nada por tratar de hacer, por describir, que es lo que yo hice diciendo que Bolaños era una ocupa. Después de lo que vemos y de lo que escuchamos en el debate político, donde ayer Bolaños me llamó mafia, Rita Maestre dijo que soy un alcalde que odia los árboles, odia los árboles. Hay que ser infantil para decir que uno odia los árboles. Hombre, decir simplemente que porque uno se cuela en el acto de la Comunidad de Madrid donde se le acoge, pero que ya trata de subir a la tribuna a toda costa, a mí me parece que también la izquierda se lo tiene que hacer mirar. ¿Pero es un ministro del Reino de España? Sin duda, es un ministro del Reino de España, pero en España todos somos iguales. Lo digo porque el protocolo se aplica a todo el mundo por igual y no por ser ministro tienes que tener un trato especial y diferenciado. ¿Por qué Podemos es la política del odio y de la controversia? Esto lo ha dicho el alcalde de la capital de España. Matizo, he dicho un pozo sin fondo de odio, porque es un pozo de odio sin fondo que solo vive del enfrentamiento, de la confrontación, del señalamiento, de los ligamientos, que no tiene más política, porque no tiene más política que la supervivencia a toda costa y para eso lo que tiene que hacer es generar el odio que le permita tener un electorado que le pueda garantizarse bien en las instituciones. Pero no tiene más proyecto que ofrecer a los españoles que el enfrentamiento. Eso es Podemos, lo fue desde el principio y lo sigue siendo ahora con Pablo Iglesias, que es el que sigue mandando en Podemos. El otro día dije que Roberto Sotomayor era el títere de Pablo Iglesias porque es el macho alfa en Podemos y es el que marca toda la estrategia. Y por tanto, todos sabemos quién es Pablo Iglesias, de qué cloacas ideológicas ha vivido a lo largo de su vida y cómo se ha comportado. Por tanto, que a nadie le sorprenda la definición de Podemos como un pozo de odio sin fondo que ojalá no tuviera cabida en la escena política española porque los españoles no le dieran representación ni en la Asamblea de Madrid ni en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, al candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid le dirige Pablo Iglesias. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que Roberto Sotomayor preparó sus payasadas en la dacha de Galapagán. Vamos a las elecciones de Madrid, si le parece. ¿Qué Madrid se encontró y qué Madrid deja cuatro años después? Pues nos encontramos un Madrid, desde el punto de vista de gestión municipal, que estaba abandonado, porque estaba abandonado desde el punto de vista de la limpieza, por ejemplo, desde el punto de vista de la conservación del pavimento, desde el punto de vista medioambiental, con unas políticas restrictivas que no conducían absolutamente a ningún sitio y que no cumplían ningún objetivo. Económicamente no estábamos a la altura de lo que podemos ser y lo que estamos ahora y, al mismo tiempo, con una carencia total y absoluta de infraestructuras, equipamientos, dotaciones a lo largo de toda la ciudad, fruto de la incapacidad de manejar un presupuesto porque no ejecutaban ni el 50% del presupuesto de inversiones. Un Madrid que era más conocido, igual que a Barcelona, por la ocupación. Un Madrid que era más conocido por los trajes de cortina de ducha de los Reyes Magos. Un Madrid que era más conocido porque la limpieza la pretendía resolver la alcaldesa, diciendo que los niños cogieran las colillas de las calles. Y, por tanto, un Madrid que se estaba caricaturizando, desgraciadamente, y que no jugaba el papel que tiene que jugar como una de las grandes ciudades del mundo. Y esto es en los que estos cuatro años, a pesar de la pandemia, hemos conseguido revertir, porque teníamos el diagnóstico muy claro y también sabíamos qué es lo que teníamos que hacer. Y, a pesar de todas las dificultades, hemos podido cumplir en un altísimo porcentaje el programa electoral del Partido Popular, en más del 90% hemos podido cumplir ese programa electoral. Y eso es lo que nos permite decir a nosotros y a todos los que vienen de fuera, porque este es un comentario que yo creo que nos llega a todos los que vivimos en esta ciudad, a la gente que vive de fuera, qué suerte tenéis de vivir en Madrid. ¿Cómo está esa ciudad en este momento? Es decir, el Madrid del 2023 es un Madrid mucho mejor que el 2019. ¿Qué puede mejorar el Madrid del 2023 por aquello de encontrar algo autocrítica? Que no frenemos en seco y, por tanto, que el resultado del 28 de mayo permita seguir consolidando esta versión de Madrid. En segundo lugar, poner brocha a determinados proyectos que son trascendentales para la ciudad de Madrid, como Madrid Nuevo Norte. Por ejemplo, seguir mejorando calidad de vida y, por tanto, seguir haciendo infraestructuras que son necesarias, seguir habiendo políticas de sostenibilidad ambiental, económica y social, que no quiere decir que no haya que hacer nada ni quiere decir que nos tengamos que ahogar económicamente por el histerismo climático, sino una cuestión de sensatez, eficacia y sentido común. Puedes arreglar, por supuesto, el problema de la vivienda, que eso es cierto y está ahí, pero ahí están modelos muy diferentes. Seguir garantizando que seamos una de las ciudades más seguras del mundo. Tenemos muchos deberes por delante en los próximos cuatro años, pero la clave es que no frenemos en seco este domingo. ¿Qué se puede hacer entonces con la vivienda? Lo digo porque, por ejemplo, siete de los trece barrios más caros de España están en Madrid, a nivel del precio de alquiler y la venta de la vivienda. Y más allá de este dato, ¿qué puede hacer el ayuntamiento para abaratarlo? Lo digo porque ha dicho usted que va a intentar no topar los precios, como exige la ley nacional, pero ¿qué puede hacer el ayuntamiento más allá de construir vivienda? Que entiendo que tendrán planes para ello. Dos efes de actuación. Uno, desbloquear la oferta urbanística de suelo. Lo hemos hecho en esta legislatura y va a permitir que en los próximos cuatro años que en Madrid sea la primera ciudad de Europa, la primera en construcción de vivienda asequible, la primera ciudad de Europa requirida en construcción de vivienda asequible, así es como se soluciona. Y en segundo lugar, actuar desde el ayuntamiento también en terrenos que son del ayuntamiento. Por primera vez en esta legislatura, el ayuntamiento ha puesto a disposición de promotores privados terrenos dotacionales, no residenciales, dotacionales, que hemos cambiado la calificación para, en derecho de superficie, construir viviendas en régimen de alquiler con precio limitado. Hemos sacado ya 25 parcelas, ha sido un éxito. En segundo lugar, sacaremos 40 parcelas a lo largo del año que viene y, por tanto, cumpliremos ese compromiso que desde el ayuntamiento directamente, aparte de lo que hagan los promotores privados, se promueva la construcción de 12.000 viviendas en los próximos cuatro años. ¿Y con estas dos medidas bajará el precio del alquiler de la vivienda? En el momento en que aumente la oferta y, por tanto, se equipare con la demanda en cierta manera, será como se pueda bajar el precio de la vivienda. Desde luego, hiperregulando, interviniendo y aplicando una ley que se ha pactado con Bildu, con Podemos y con Esquerra, parece complicado pensar que sea la solución a los problemas de vivienda. Bueno, habrá que esperar al 2027, a ver si baja. Por cierto, volvamos al 2019. Sabiendo usted que la moratoria sobre Madrid Central la justicia se la tumbaría, sabiendo usted las normativas europeas, que es a lo que usted se ampara por no haber derogado a Madrid Central, ¿volvería a lanzar esa promesa electoral de acabar con Madrid Central? Hombre, es obvio, es obvio, que con el marco normativo y jurisprudencial que tenemos en el año 2023, decir que se va a acabar con una zona de bajas emisiones como la del distrito centro, es negar la realidad. Es decir, en el año 2019 ni habíamos tenido pronunciamientos judiciales, que son a raíz de las decisiones que nosotros tomamos, ni habíamos tenido la ley de cambio climático aprobada por el Gobierno de España, ni habíamos tenido ya la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que era la interpretación sobre la normativa europea en materia de calidad del aire. Por tanto, si yo hubiera tenido esos elementos de juicio en el año 2019, ahí sí que hubiera engañado a los maireños diciendo que yo no iba a acabar con Madrid Central. Pero en ese momento lo cierto es que no estaban esos elementos. Y digo una cosa, y si se coge mi debate del año 2019, yo critico Madrid Central no porque diga que no hay un problema de calidad del aire, dije literalmente, es un problema de modelos. El modelo de ustedes, exclusivamente las prohibiciones y restricciones, frente a un modelo en el que teniendo que haber restricciones, hay alternativas. Y eso es lo que hemos puesto en marcha en esta legislatura. Bueno, vamos ya con la recta final de la entrevista. Dice usted que ha bajado impuestos en más de 600 millones de euros a los madrileños, pero por otro lado conocemos las cuentas del 22 que reflejan que ha enviado a ustedes Hacienda un déficit de 357 millones. Primeros números rojos en muchos años. Dice la izquierda incluso que recibió usted un superávit de más de 1.000 millones y lo dejan menos 372. ¿Que la izquierda confunde los conceptos? Es decir, es que hay que estudiar un poquito más. Yo le diría a Rita Maestre y a Rey Irmanoto que hay que estudiar un poquito más. Y que lo que es el déficit anual no quiere decir que afecte al remanente de tesorería del Ayuntamiento, que no quede confundirlo. Pero bueno, eso es una cuestión. Me lo dijeron ayer en el debate. Y me limité a sacar la nota de prensa del Ministerio de Hacienda, donde dice que el déficit del año 2022, no de Madrid, de todos los ayuntamientos, es una cuestión meramente técnica y contable, imputable a una decisión del Ministerio de Hacienda, no de la gestión de los ayuntamientos. Por decirlo, voy a intentar decirlo en 30 segundos. A ver. Los ayuntamientos tienen una participación en los ingresos del Estado. Esa participación bajó considerablemente el año 2020 como consecuencia de la pandemia. Bien. El Gobierno de España dijo que nos lo iba a compensar en tres ejercicios. Bien. Nos va a pagar en tres ejercicios. Pero las pérdidas no las imputa exclusivamente el ejercicio del año 2022. Por eso hay ese déficit. Si no, las cuentas del Ayuntamiento de Madrid hubieran estado en superávit anual. Y esto lo saben porque es que fue María Jesús Montero la que, fíjese, vino a darme a mí la razón frente a Rey y el Maroc. Si gana y no necesita Ciudadanos porque no necesita sus votos o porque directamente Ciudadanos no entra en el consistorio, ¿ofrecerá a Begoña Villacís algún puesto en el Ayuntamiento, ya sea vicealcaldesa o alguna concejalía? No, porque hay que ser concejal para poder tener un puesto de esas características. Con lo cual, si no tiene representación... Si no tiene representación. Y si no la necesita y tiene representación. Yo he dicho que quiere un Gobierno sólido, fuerte y estable y creo que eso pasa por un Gobierno del Partido Popular. Sin Begoña Villacís. Sin Ciudadanos. Sin Ciudadanos, está claro, está claro. Dice que no contempla a Berartega Smith de vicealcalde de Madrid. ¿Y si le necesita? ¿Y si le necesito? Pues entonces esperemos al 29 de mayo, porque le estoy seguro que de aquí al 28 de mayo vamos a conseguir la mayoría sólida y suficiente para poder tener ese Gobierno fuerte y estable. Convencido, además, porque todas las encuestas lo están diciendo, que estamos subiendo, que estamos convenciendo cada vez a más número de madrileños. Y todavía nos queda lo mejor estos cuatro últimos días de campaña. Bien. Si gana y es alcalde y en diciembre, enero, feijógan a las generales y le llama para ser ministro, ¿qué diría? O depende de la cartera que le ofrezca. Estoy tan feliz de ser alcalde de Madrid. Le diría eso, ¿no? Feliz de ser alcalde de Madrid. Que aquí estoy y vaya a estar cuatro años, que después de estos cuatro años primeros y todo lo que hemos pasado, tengo una enorme deuda de gratitud si los madrileños me vuelvan a regir alcalde y que, por tanto, soy feliz como alcalde de Madrid. ¿Cuándo y dónde acaba la carrera política de José Luis Martínez Almeida? Lo digo porque usted tiene una carrera profesional sólida, etcétera. ¿Se lo ha planteado? No me diga dónde pongan los ciudadanos. No, no, no. Se me ha pasado por la cabeza, pero lo he desechado de forma inmediata, que conste. Bien, bien. Lo he desechado de forma inmediata. Se me ha pasado por la cabeza. Pero yo le voy a decir otra que me va a decir, hombre, no me diga eso. Sí, pues salga de los lugares comunes porque usted... Yo es que en la vida voy partido a partido. Como el suelo. Muy bien. Hoy partido a partido. Y así va el Atlético. Este partido se juega el 28 de mayo y los cuatro próximos años. Ir partido a partido está muy bien, pero los resultados son los que son. Y los títulos son los que son. Pero bueno... Tampoco nos ha ido tan mal, eh. No, no. Para ser el Atlético, desde luego. Bueno, alcalde, que muchísimas gracias y que suerte en esta red. Diga, diga, diga. ¿Qué iba a decir? No lo digo porque no me puedo meter en ese lío a cuatro días de las elecciones sabiendo el equipo del que es usted, que por cierto no es de Madrid ese equipo. Cierto es, cierto es. Alcalde, que gracias y suerte en esta red. Muchísimas gracias a ustedes.